¿Complicado que supieron resolver de gran manera? Sí, la verdad que sí, lo pudimos resolver. En primer tiempo nos poníamos a abrir un gol de diferencia, más. Pero bueno, en primer tiempo supimos defenderlo. ¿Un golpe anímico algo que ayuda bastante para los últimos dos partidos del año que son de visitante? Sí, sí, pero bueno, nos debíamos un triunfo local, así que bueno, pudimos resolverlo. ¿Un torneo bastante parejo y eso lo muestra de que con dos victorias en tres partidos hayan avanzado bastante en la tabla? Sí, sí, pero bueno, quedan dos partidos más, así que esperemos de contarle más puntos. Dos rivales difíciles como defensores de Belgrano y Almagro. ¿Cómo se afrontan partidos de este tamaño? Al igual que todos los partidos, son duros, así que vamos a tratar de hacernos los partidos. Por último, se viene Racing, se viene una final. ¿Están ilusionados con la segunda estrella? Sí, obvio, obvio, pero primero pensamos en el partido que nos queda. Muchas gracias.